Bueno, y realmente es un gusto haber encontrado aquí en el Teatro Colón de las Varillas, con motivo del Festival del Teatro, al escritor, director de Cultura de Nicuña Maquena, Carlos Boaglio, muy querido aquí en las Varillas, y mucha gente se va a alegrar de escuchar y de poder ver esta entrevista. Así que bueno, un poco preguntarle qué lo trae por las Varillas, sobre todo, me imagino que el festival tiene que ver, ¿no? Sí, por supuesto, me he dado una vuelta por el festival, vine a visitar a mi familia, especialmente a mi madre, así que bueno, siempre vengo a las Varillas porque tengo grandes afectos aquí, vengo prácticamente una vez por mes estoy viniendo, y bueno, aprovechando esto, esta propuesta tan importante del Festival de Teatro y como gestor cultural de hace tantos años en Nicuña Maquena, me parece que también es una forma de apoyar, porque uno sabe realmente todo lo que cuesta, el sacrificio que cuesta poder llevar adelante este tipo de gestiones, y que por suerte el público ha apoyado, y bueno, hemos disfrutado de una velada muy linda con este grupo de teatro de aquí, de la ciudad, así que bueno, muy feliz de poder compartir con la gente, que yo también tanto quiero, de mi ciudad natal, y bueno, y en el ámbito del teatro, que es fabuloso. Bueno, la verdad que lo hemos entrevistado con motivo de obtener premios muy importantes a nivel internacional, ¿cómo marcha su tarea como escritor? Muy bien, estoy trabajando en este momento con un grupo de escritores de la ciudad de Córdoba, justamente el fin de semana que viene voy a estar participando de un encuentro en Chilecito, en La Rioja, representando a Córdoba con otros tres escritores, el otro, el 16, se va a presentar en la legislatura de la provincia de Córdoba, un libro que lo venimos trabajando durante mucho tiempo con ocho escritores de distintas provincias, acabo de recibir un premio de la Fundación Argentina de la Poesía en la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, con muchísima actividad, todavía estoy como funcionario, estoy como director de Cultura de la Municipalidad de Vicuña Maquena, pero también aprovecho espacios para la literatura, y bueno, estoy muy contento y muy feliz de que esté presente. Bueno, así que a pleno, con toda la actividad literaria, de gestor cultural, ¿cómo es la propuesta allí en Vicuña Maquena? ¿Es muy variada a nivel cultural? Mirá, nosotros tenemos varias propuestas, pero es una gestión, siempre hablamos con Viviana Sacavino, que es mi colega, digamos, y tenemos gestiones bastante parecidas, ¿sí? Si bien los contextos por ahí cambian, Las Varillas es una ciudad un poco más grande, Vicuña Maquena es un poco más chico, tenemos 15.000 habitantes, pero generalmente apostamos a la cultura porque nosotros creemos que la cultura es la que, en cierta manera, nos da dinamismo a los hombres y mujeres de los pueblos, nos contactan, nos conectan, ¿sí?, con lo mejor de nosotros, con nuestro espíritu, con nuestra identidad, con lo que somos, y también nos sirve para el disfrute. Entonces, por ahí, la cultura también sirve como para mirarnos en un gran espejo. Por eso a mí me parece que estas cuestiones del teatro, donde la gente se reúne, en comunión, ¿sí?, me parece maravilloso y felicito a los organizadores y felicito a la gente de Cultura de Las Varillas porque, en realidad, es un lugar donde uno viene y siempre se siente muy cómodo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, para nosotros es un gusto siempre entrevistarlo. Y, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Con reunión familiar, amigos? Sí, reuniones familiares, reuniones de amigos, ya el lunes regreso a mi trabajo, pero, en realidad, muy feliz de estar acá en Las Varillas como siempre. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.